Hablar de la despensa, dos minutos para el equipo rojo, ahí está, vaya Iacu, vaya Mati. Batidora no, ¿no? Ahí va, te lo alcanzo, te lo alcanzo. Y hoy recorremos la costa atlántica con los sabores, que lindo, ¿saben que yo viví en San Clemente del Tuyú cuando era niña? Un año, un año estuve allá. O sea, el frío, a las seis y media de la mañana para ir caminando hasta el cole, es lo regalo. Pero llegar al mar, ver la costa, es lindo, ¿no? Hermoso, hermoso. Y el invierno es muy lindo también, es lindo. Y en el verano la gente, habría que preguntarles, ¿no? Cómo se lo pasan, porque la gente que vive en la costa recibe... Están invadidos. Claro, que bueno, que también es de lo que viven, la mayoría, tal vez. Es el sustento, ¿no? Exactamente, el turista. Pero bueno, se quedan trabajando, ¿no? Y los turistas están disfrutando más de la playa, es un poco así. Y los pasan los gastronómicos eso. Exacto. Porque los gastronómicos trabajamos cuando los otros se disfrutan, se divierten. Y los que van a trabajar a la costa, en las cocinas, también es durísimo, porque estás todo el día en la cocina, está todo el mundo festejando, el mundo en traje de baño y vos estás con 40 grados de calor en la cocina, es duro. Blanco. Blanco. Bueno, como todo en la vida, tiene su lado A y su lado B, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. Exactamente. Bueno, me encanta. Vamos a hablar un poquito de la costa atlántica. Bueno, vamos a hablar un poquito de la costa atlántica. Bueno, vamos a hablar un poquito de la costa atlántica.